Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una criatura extraordinaria que habita en los cuerpos de agua de México, conocida por su apariencia singular y su sorprendente capacidad para regenerar partes de su cuerpo. Este ser, que se destaca por sus branquias externas y su aspecto casi mágico, ha desarrollado adaptaciones únicas que le permiten prosperar en su entorno acuático. A lo largo de su vida, ha demostrado un comportamiento social intrigante, interactuando con su entorno de maneras sorprendentes. Su papel en el ecosistema es vital, ya que contribuye al equilibrio de su hábitat y es un verdadero símbolo de la biodiversidad acuática. Antes de empezar, agradecemos su apoyo. Cada me gusta y comentario cuenta para mejorar el contenido. Ahora, el dato del día. El axolote, también conocido como ajolote, es una salamandra única que ha capturado la atención de científicos y amantes de la naturaleza por igual. Este extraordinario anfibio, originario de México, destaca no solo por su apariencia encantadora, sino también por su capacidad asombrosa para regenerar partes de su cuerpo. Una de las características más singulares del axolote es su condición de neotenia. A diferencia de otros anfibios que experimentan una metamorfosis completa, el axolote conserva su forma larval durante toda su vida. Esto significa que siempre tiene branquias plumosas que sobresalen de su cabeza, además de una aleta dorsal que recorre su cuerpo. Por lo general, los axolotes son de color negro o marrón moteado, aunque también existen variedades albinas y blancas, especialmente criadas en cautiverio. El tamaño promedio del axolote es de entre 15 y 30 centímetros y es conocido por su expresión sonriente, lo que lo hace aún más atractivo para quienes lo observan. Su piel es lisa y presenta numerosos poros que le ayudan en la respiración a través de la piel, además de contar con pulmones rudimentarios. En cuanto a su dieta, el axolote es un anfibio carnívoro. En su hábitat natural, se alimenta principalmente de pequeños crustáceos, larvas de insectos, gusanos y, en ocasiones, pequeños peces. En cautiverio, se le puede ofrecer una dieta variada que incluya alimento específico para axolotes, así como lombrices y artemias. Los jóvenes axolotes suelen comer diariamente, mientras que los adultos se alimentan de dos a cuatro veces por semana, dependiendo de la temperatura del agua. Su método de alimentación es bastante interesante. El axolote succiona a sus presas, utilizando su gran boca, lo que le permite capturar rápidamente su alimento. Esta técnica es efectiva, dado que se encuentra en un entorno acuático donde la movilidad es esencial. La reproducción del axolote es otro aspecto fascinante de su biología. Alcanzan la madurez sexual alrededor del año de edad, y su temporada de desove ocurre principalmente en febrero. Durante el cortejo, los machos realizan un baile especial para atraer a las hembras. Este baile implica movimientos de la cola y el cuerpo que capturan la atención de las hembras. Una vez que la hembra elige a un macho, este deposita espermatóforos, que son paquetes de esperma, en el fondo del lago. La hembra los recoge y los utiliza para fertilizar sus óvulos. Puede poner hasta mil huevos, que coloca en plantas acuáticas o rocas, protegiéndolos de los depredadores. Al cabo de dos semanas, los huevos se eclosionan y las larvas comienzan a nadar y buscar alimento por su cuenta. A pesar de sus características fascinantes, el axolote no está exento de depredadores. En su hábitat natural, las aves de presa, como las garzas, representan una amenaza significativa para los axolotes jóvenes. Además, la introducción de especies invasoras, como la tilapia, también ha afectado a su población. Estos peces compiten por el alimento y, en algunos casos, atacan a las larvas de axolote, lo que ha llevado a un aumento en la mortalidad juvenil. El equilibrio del ecosistema en el que habita el axolote es delicado, y cualquier alteración puede tener consecuencias devastadoras para su supervivencia. La urbanización y la contaminación han deteriorado su hábitat en Xochimilco, donde originalmente se encontraba en abundancia. El axolote es un símbolo de la riqueza de la biodiversidad de México, pero su futuro está en grave peligro. A pesar de su popularidad como mascota y su uso en la investigación científica, la realidad es que sus números en la naturaleza han disminuido drásticamente. La conservación de esta especie no solo es importante para la biodiversidad, sino que también ofrece oportunidades valiosas para la investigación médica. Existen iniciativas en marcha para proteger al axolote y restaurar su hábitat. La educación y la sensibilización son claves para fomentar la conservación y asegurarse de que las futuras generaciones puedan apreciar este anfibio único. Además, apoyar proyectos de ecoturismo en Xochimilco puede contribuir a la conservación de su hábitat natural. El axolote mexicano es un anfibio extraordinario que merece nuestra atención y protección. Sus características únicas, dieta carnívora, fascinante reproducción y vulnerabilidad ante depredadores subrayan la importancia de conservar esta especie en peligro crítico. Al trabajar juntos, podemos ayudar a asegurar que el axolote continúe siendo parte de la biodiversidad de nuestro planeta y siga fascinando a las generaciones futuras.